Vamos a ver, piscicorre, la chicha en el terreno, ¿cuál mejor equipo de Grandes Ligas? Los Yankees. ¿Cuál mejor equipo de Grandes Ligas? Los Yankees. ¿Equipo mejor? Los Yankees. ¿Mejor equipo de Grandes Ligas? Los Padres de San Diego. ¿Mejor equipo de Grandes Ligas? Los Padres de San Diego. ¿Mejor equipo de Grandes Ligas? Boston. ¿Mejor equipo por aquí de Grandes Ligas? Los Yankees. ¿Mejor equipo de Grandes Ligas? Los Yankees. ¿Mejor equipo? Los Yankees. San Diego. ¿Los Yankees son los mejores? Los Carineses de San Luis. Yankee Yankee San Diego Vamos a echarle ¿Cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas? Ay Dios Dios Los Yankees Ay no, ay no Mejor equipo de Grandes Ligas Mejor equipo de Grandes Ligas Juton porque Juton porque ganó Juton los piratas ¿Equipo de Grandes Ligas? Eh Los Yankees Jajajaj ¿Cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas? Los Angeles Dodgers ¿Cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas? Los Yankees Juan Pará y Daniel No, los Yankees Mejor equipo de Grandes Ligas Los Yankees ¿Cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas? Boston ¿Cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas? Esos muchachos son unos bandidos Vean, vean Vean cómo están corriendo ese muchacho Pisa y corre usted Pero venga acá Yo llevo año a año viendo La pelota Venga acá Y estoy sorprendido con estos muchachos Porque que Unos muchachos jóvenes Y tienen un talento para esa pelota Eso es santísimo Tienen que seguirlo yo Cuando tengo mis 10 pesitos libres En YouTube Yo los veo ahí los muchachones A mí como que me animan así Esos muchachos, esas juventudes ¿Cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas? Los Yankees Los Yankees Los Yankees Los Yankees Los Yankees